La Vaca Lola reales captados en cámara La Vaca Lola es un personaje de televisión muy conocida mundialmente que todos en algún momento de nuestras vidas hemos visto en la granja de Zenón. Todos estaban con sus celulares pues la Vaca Lola estaba allí bailando. Fue muy impactante verla en una zona muy alejada, pero pasaron un buen momento lleno de risas porque todo era muy irónico.